Días de borracha, días de terror, días de ir en soledad, ya no me he querido. Días de locura, días de burro, voy con mi guitarra, por medio mundo. Días de borracha, días de terror, días de ir en soledad, ya no me he querido. Días de locura, días de burro, voy con mi guitarra, por medio mundo. Días de borracha, días de terror, días de ir en soledad, ya no me he querido. Días de locura, días de burro, voy con mi guitarra, por medio mundo. Días de borracha, días de ir en soledad, ya no me he querido. Días de borracha, días de ir en soledad, ya no me he querido.